Pasas por el pensando Y todavía preguntas si te quiero Oh, es que lo ves Que toda mi vida tan solo depende Yo sé que se me gusta Oh, es que me da todo lo que tengo Hasta que nadie me da con tu hijo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de izquierda Si no hay un minuto en el tiempo Que es un minuto en el tiempo